Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En el día de hoy os traigo nuevas noticias del evento final de la temporada El evento de Doomsday Y además también estaremos hablando de cómo conseguir estas salas Que ya sabéis que en el día de ayer nos entregaron por primera vez Con el nuevo evento de la fiesta magistral Estas salas muchos me habéis estado preguntando Cómo se consiguen en el juego, cómo nos las pueden dar Y sería muy fácil, para ello solamente tenéis que entrar al juego Y de esa manera ya os darían estas salas Como os digo, solamente por entrar no tenéis que jugar ninguna partida Tampoco tendréis que participar en el evento de esta semana Simplemente ya os digo, solamente por entrar al juego vais a poder conseguir estas salas Las cuales serían reactivas Fijaros que reaccionan a la música y como veis molan muchísimo La verdad que son una verdadera pasada También quería recordaros antes de pasar con este evento El cual como veis ya ha empezado, ya se ha activado ese cable que tenemos de fondo Ese cable el cual está conectado a la máquina de Doomsday Y que ahora vamos a ver cómo se vería en el juego Y cuáles son las diferentes pases que tiene este mismo evento Pero antes como os digo, os quería enseñar el sorteo que estamos haciendo actualmente En el cual estamos sorteando 5 pases de batalla de la temporada 3 En la cual ya sabéis que la temática parece que va a ser acuática Ahora hablaremos también de las skins, del pase y demás Pero como os digo, estoy sorteando un total de 5 pases de batalla Que para participar solamente tendréis que poner mi código de creador en la tienda Es Zoco, acabado con Doomsday, le tendréis que echar una foto Para que se vea que habéis puesto el código Que se vea arriba a la derecha, como os digo, el código puesto en la tienda Y el siguiente paso sería suscribiros al canal Y también tendréis que echarle una foto para que vea que estáis suscritos Una vez hecho eso, me mandáis foto por Twitter o por Instagram Que la tenéis abajo en la descripción Y de esa manera ya estaréis participando el día 3 de junio Un día antes de que empiece la nueva temporada Daremos aquí los ganadores del sorteo Así que muchísima suerte a todos Ya os digo, tan solo tenéis que poner el código Suscribiros, le echéis foto a cada uno de los pasos Y me las paséis por Twitter o por Instagram Y estaréis dentro del sorteo Vayamos ahora con los nuevos secretos del evento de Doomsday Ya que hace tan solo unas horas aparecía en el juego El primer cable el cual estará conectado a la máquina de Doomsday Y que podría ser la que provoque esa inundación Ya sabéis que hace unos días teníamos nueva actualización En la cual se filtraban 3 teasers de la temporada 13 De la siguiente temporada de Fortnite En los cuales nos avisaban de esa inundación que va a sufrir el mapa Pero que como os explicaba aquí en el canal No será una inundación como tal De que todo el mapa vaya a estar inundado Sino que ciertas zonas del mapa van a estar inundadas Como podíamos ver hace unos días En el mapa del evento de Travis Scott En el cual podíamos ver diferentes caminos que estaban inundados Pues chicos, todo esto Digamos que está relacionado a su vez Con el pase de batalla de la siguiente temporada La cual como ya sabéis Va a estar relacionada con el agua Y atentos al vídeo que os traigo Que habría creado un fan El cual nos enseña Como podría ser ese supuesto pase de batalla De la temporada 3 Y fijaros porque es espectacular Lo que ha creado esta persona Aquí nos enseña como podría ser La skin de Aquaman El pico Y demás partes de ese pase de batalla Me parece espectacular Si a vosotros también os gustaría Ver este pase de batalla Os gustaría también que la siguiente temporada Fuera relacionada con el agua Dejar un grandísimo like en este vídeo Y suscribiros al canal chicos Para no perderos ninguno de los próximos vídeos Que os voy a traer al canal De todos los secretos Y la historia de Fortnite Importante Hace varios días os traía también un vídeo al canal En el cual os enseñaba 14 nuevas filtraciones En las cuales hablamos Del próximo pase de batalla Skin Cambios en el mapa No os vio más Inundaciones Y demás Recomiendo que veáis ese vídeo Porque en ese vídeo como os digo Os revelaba Uno de los mayores secretos Que han aparecido En los últimos días Y ya os digo 14 nuevas filtraciones Que parece que van a llegar Para la siguiente temporada Y como os digo Sería un vídeo muy muy importante Que os traía hace varios días Aquí podemos ver Pues eso Como se vería la skin de Aquaman De verdad que es espectacular Si este pase de batalla saliese Sería de locos Lo que ha creado esta persona De verdad que es Una verdadera pasada Así que ya os digo La siguiente temporada Veremos a ver si finalmente Está relacionada con el agua O no Pero de momento Tenemos tres teasers Que serían oficiales Que la gente de Epic Ha publicado Digamos en el juego Y que nos revelan Lo que puede que pase Para la siguiente temporada Aparte Ya os decía también En ese vídeo Que esta zona Esta habitación de Deadpool Me parece muy importante también Y digamos Que el hecho De que se vaya inundando Poco a poco A lo largo de cada semana Sin duda Creo que era una pista Que nos estaba La gente de Epic Contando De lo que iba a pasar Próximamente En este mapa Y era esa inundación Así que ya os digo Creo que desde el primer día Hemos tenido esto aquí No nos hemos dado cuenta Pero hasta hace unos días Con esos tres teasers Parece que todo encaja Chicos Y parece que finalmente La siguiente temporada Va a ser Una temporada Reaccionada con el agua Como ya os contaba Hace varios días En el canal Y de verdad Ojalá que sea así Porque sin duda Puede salir Un paseo de batalla Espectacular Y aparte El mapa sin duda Va a molar muchísimo Y como ya os decía Al principio del vídeo En el día de ayer Teníamos nuevos cambios En esta sala Y con estos cambios Se filtraban Los siguientes Que sería Esto de aquí La habitación de Midas En la cual Vamos a poder ver Como esta máquina Se conecta Y veremos Ese color Como rosa morado También tendremos Diferentes cables Que están conectados Como estáis viendo A la parte de arriba Y que este lugar Podría ser El que tenemos En la agencia Con esos cinco bunkers Esas cinco compuertas Que tenemos En el lago Y puede que desde ahí Vaya a activarse Todo esto Como os digo Estos cables Van a estar apareciendo Por la habitación Del pase de batalla En el vamos a poder ver Cada semana O digamos En los próximos días Como se estaría conectando Y con la actualización De la semana que viene La 12.60 Vamos a ver Si todo esto Ya está funcionando Ya está conectada Y empieza El evento de la temporada Como os digo Tiene un total De tres fases En las cuales Vamos a poder ir viendo Como cada vez Hay más y más cables De hecho Fijaros en esta imagen La cual aparece Por aquí arriba Ya otros cables Que actualmente No estarían en el juego Pero que estos cables Como os digo Van a llegar Y formarían parte De la fase 3 Y última De este evento Tiene un total De tres fases Hasta que se active Luego ya empezará A ocurrir diferentes cosas Obviamente En el mapa Por aquí tenemos Más imágenes Para que vayáis viendo Pues como va a ser todo esto Como va a ir cambiando Esta habitación Y que estos cables Ya os digo Están llegando Hasta la habitación De Midas La cual nos va A revelar El plan Que tiene para esta temporada Y para el evento final Ya sabéis que Se está construyendo Bueno O está construida ya Esa máquina Pero se va a conectar Y no sabemos todavía Para qué No sabemos cuál va a ser Su funcionamiento Si va a ser para Digamos Conectar de vuelta Y hacer que el punto cero Vuelva O va a hacer que haya Una explosión Y esa explosión Hará que se inunden Diferentes zonas De momento ya os digo Desconocemos sus planes Pero seguramente Con la actualización 12.60 Vamos a poder verlos Y aparte Los vais a tener Por supuesto Aquí en el canal Así que ya sabéis Suscribiros Activar la campanita Y de esa manera No os perderéis Ningún vídeo Y tampoco Nada de lo que va a ir llegando Próximamente Siguiendo con más imágenes Que se han filtrado Tenemos esta aquí La cual sería Bastante importante Porque podría significar Dos cosas Una de ellas Que los cables Se están rompiendo Y está saliendo Esa electricidad Y nos está avisando De que Puede que la máquina Vaya a fallar Y que vaya a explotar Por eso O puede que Simplemente Los hayan puesto Para avisarnos De que la máquina Ya está activada Ya está conectada Y que ya está recibiendo Energía Podría ser Ya os digo Por ese motivo Aquí tenemos Otra imagen Donde se va a poder ver Muchísimo mejor Esa electricidad Que como os digo Está saliendo Desde el interior De estos cables Y que puede significar Una de esas dos cosas Que os contaba Anteriormente Vamos a ver Finalmente Que acaba siendo Aparte de eso También quería mostraros Este vídeo Que ha compartido Hypex Y que nos muestra Como va a ser La parte final De este evento Recordar que esto Simplemente sería Para empezar El evento Que tiene tres fases Pero luego ya empezará Pues el evento De la temporada Como tal Ahí podemos ver Que sale humo Que sale también Esa electricidad Dentro de los cables Y además También vamos a ver Cómo estaría La habitación de Midas Ya que esa parte También es súper importante Porque ahí se puede ver Cómo ha cambiado Actualmente Pues tenemos Un color Que nos muestra Que está apagada Que no estaría Con energía Que la máquina No está ni siquiera Funcionando Y aquí fijaros Que ya es Totalmente diferente A lo que podemos ver En este vídeo De verdad que es espectacular Todo lo que se va a montar En esta zona No sé si realmente Esta zona En algún futuro Incluso podría ser Un nuevo lugar Que tendremos en el mapa Yo creo que sí Porque fijaros Que hay como escaleras Y como que por ahí Vamos a poder movernos Así que igual Quién sabe Si este sitio Se abrirá Y podremos acceder a él Porque yo creo Que actualmente en el mapa Este sitio ya está Y solamente queda Que de algún modo La gente de Epic Lo active Y podamos tenerlo En el juego Como os digo En el día de hoy Esta sala Aparece así Aparece apagada No tiene luz Pero el día En el que esos cables Ya estén conectados Y ya lleguen Hasta esta sala Que sería lo importante Ya estaría El evento empezando Por el momento Los cables como veis No aparecen arriba De hecho en esta foto Se puede ver Muchísimo mejor Lo que os digo De los cables Fijaros que ya aparecen En la parte superior Pero en la habitación Que tenemos actualmente No están esos cables Lo cual Si que ocurre ya En esta sala Así que ya os digo Esto seguramente Lo podremos ver A lo largo de estos días Con la nueva actualización Quien sabe incluso Si ya estaría todo conectado Si ya estaría todo activado Y preparado Para que se lance Ese evento en el juego Aquí como siempre En el canal chicos Estaremos comentando Todo lo que está ocurriendo Todos los nuevos cambios Y además por supuesto Estaremos en directo Enseñando Las nuevas filtraciones Que están llegando Estos días Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo Ya sabéis Si queréis ser siempre Los primeros En saber todo lo nuevo Que va a llegar a Fortnite Solamente tenéis que suscribiros Activar la campanita Del canal Y de esa manera No os perderéis Ningún vídeo Ningún directo Y nada De lo nuevo Que va a ir ocurriendo En el juego Cambios en el mapa Están por llegar Nueva actualización La 12.60 La primera vez Que hay una actualización Así en Fortnite chicos Y llegará Esta semana Aquí en el canal Estaremos viendo Todos los secretos Todo lo que se va a filtrar Todos esos archivos Y el evento final Vamos a estar siguiendo Todo lo que se viene Porque sin duda Esta temporada chicos Empezó muy bien Y parece que va a acabar Bastante mejor De lo que pensábamos Así que bueno Ya sabéis Compartid el vídeo Con vuestros amigos Para que ellos también Puedan ver todo Lo que está ocurriendo Actualmente en el juego Y nos vemos En el siguiente Adiós